Hola que tal muy buenos días a todos yo soy el Maikote Pues aquí estoy Queriendo dar unas breves instrucciones sobre Mi radio cv, yo tengo un Cobra 29 NWLTD Classic, simplemente Quiero dar unas breves instrucciones de unos 5 minutos De funcionamiento básico del radio cv, para algunos que No saben O no se dan una idea de como corre el agua Aquí con estos botones Bueno pues para empezar Para un buen funcionamiento Del radio cv Deben de estar bien calibradas Las antenas, verdad Ese es el primer paso Para que el radio jale muy bien Para calibrar las antenas Tenemos que poner el radio en el canal 20 Que viene siendo la mitad de 40 canales Tenemos que Ya cerciorarnos De que el canal este desocupado Ahorita mire que la barra estaba arribita Por eso le subí el volumen a mi A mi sirve para Para estar seguro que no haya nadie Segundo paso Movemos el botón a calibrar Segundo paso Apachurrar el botón del micrófono Yo ya lo tengo calibrado Yo ya lo tengo calibrado Pero algunos se les podrá pasar Hasta acá O se les podrá quedar ahí Entonces simplemente lo movemos con el SWR calibración Lo acomodamos Cuando damos A donde dice calibrar Están las letras en rojo Y hay una flechita Y ahí está, listo Para verificar que está bien calibrado Nomás subimos el botón a SWR Y debe de darnos 1.0 Ahí está bien calibradísimo Pero si da 1.5 Más o menos donde está SWR También está bien calibrado No hay problema con eso Este, todo depende Del lugar en que estés Es la calibración que te va a dar Bueno, segundo paso Ya que estamos calibrados Como en este caso estoy en California Acá Normalmente el canal que usamos Todos los latinos es el 7 Y a mi pues me funciona muy bien El radio ahí Este, no me da No me da mucho ruido Este, me escuchan muy bien Si miran los botones los tengo en la parte superior Este Y me funciona muy bien Muy bien Segundo paso Este viene siendo lo que quieres que te recibir El RF game El dynamic viene siendo como el micrófono Este Y este El squad viene también siendo Como para recibir Pero el squad todo el tiempo lo dejo al máximo Que debe de estar en contra de las manecillas del reloj Ahí lo dejo Si quiero reducir Ahorita no hay estática No hay mucha estática Y muy poquito Si lo quiero reducir la estática Nomás le bajamos a Para recibir Ya para disminuir la estática Pero es recomendable Si bajas la estática Si bajas este Lo que quieras que recibir También baja este otro El de micrófono Para que los dos estén iguales Y a la hora que estés hablando Pues tú sabes Lo que recibes Se envías Se trabaja mejor el radio Este Y otro Otro tip Otro tip Otro tip O cuando Por ejemplo Si hemos hecho estática Ahí pues Ahí está bajito Ya hay veces que lo tengo hasta por acá Hay veces que me encuentro por el camino A A mis amigos Colegas Y me echan grito Y me digo Eh Maicote Que bule buenos días Como estas Pues en cuanto me echan grito por el frigo Y hace cuenta que voy para el norte Y vienen para el sur Pues ahí rápido Subo mi micrófono Y subo Para recibir Y pues ya me agarro platicando Unas dos o tres millas con ellos Se termina la conversación Y pues ya regresa los botones para atrás ¿Ves? Y ya si miro que hay gente Ahí platicando Conversando Pues lo dejo al máximo Y pues ahí me voy Me voy cotorreando buen rato Bueno pues de mi parte Creo que esto es todo Espero que sirvan estas breves instrucciones que Que les di Ahí que tengan buen día Y ahí estamos pendientes para la próxima Hasta luego Bye